Cito Livio, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, entre otros, fueron historiadores y literatos que tuvieron un papel destacado en la antigua Roma. Cito Livio nació en Galia Narbonense y murió en el año 117 d.C. en el Imperio Romano. Fue político e historiador de la época Flavia y Antonina y escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas. Destacan los anales y las historias. Cito Livio nació en el año 64 d.C. en Padua, en Italia, y murió en el año 17 d.C. en Padua, en Italia. Fue historiador romano que escribió una monumental historia del Estado romano en 142 libros, desde la legendaria llegada a Eneas, a las costas del Lacio, hasta la muerte del cuestor y pretor Druso el Mayor, y aparte que su hijo Druso el Joven fue político y general romano. Suetonio nació en el año 70 d.C. en Anaba, en Argelia, y murió en el año 140 d.C. en Italia. Fue historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano y formó parte del círculo de Plinio el Joven y al final estuvo cercano al emperador Adriano, pero cayó en desgracia el propio Suetonio y se enemistó con el emperador Adriano. Plinio el Viejo nació en el año 23 d.C. en Como, en Italia, y murió en el año 79 d.C. en Estabea. Fue escritor y militar romano del siglo I. Perteneció a la orden ecuestre y ejerció cargos administrativos y financieros en la Galia y en Hispania. Su hijo, Plinio el Joven, también fue escritor. Plinio el Joven nació en Como, en Italia, y murió en el año 112 en Bitinia, en Turquía. Fue abogado, como he dicho en la diapositiva de su padre. Plinio el Viejo fue escritor y también científico de la Antigua Roma. Todas estas figuras tuvieron un papel destacado dentro de la historia y sobre todo más porque fueron los que escribieron biografías, historia de la Antigua Roma. Viendo sobre todo Tito Olivio, Tito Olivio es de las figuras más conocidas dentro del ámbito de la historia y fue el que más escribió, pues, obras de todo el periodo romano en la Antigüedad y, por ejemplo, Suetáneo escribió biografías sobre los emperadores Adriano y Trajano y alguno más también, pero todos ellos tuvieron un papel destacadísimo porque estuvieron cercanos a los ámbitos literarios e históricos y más por la cercanía a los emperadores del Antigua Roma. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo ahora de la historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.